Hola a todos sean bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Jean-Pierre Reiner fue presentado como nuevo jugador del fudoclub Cartagena. Este lunes anunció la contratación del defensa suizo de ascendencia peruana para la presente temporada. Ojo que aún tiene contrato dos años más con el fudoclub Cádiz. Por otro lado la selección paraguaya se enfrenta a Perú por la jornada 1 de las eliminatorias a Qatar 2022. Este encuentro está programado para el 8 de octubre en el estadio Defensores del Chaco a partir de las cinco y media de la tarde hora peruana. Este sería el posible once titular de la selección peruana. En el arco galese, Advíncula, Zambrano, Abrán, Trauco, Tapia, Yotun, Aquino, Carrillo, Cueva y Raúl Ruiz Díaz. Este sería el posible once titular de la selección paraguaya. En el arco Fernández, Escobar, Gómez, Junior Alonso, Riveros, Villasanti, Cubas, Sánchez y Miguel Almirón. En otras noticias el Paris Saint Germain anunció la contratación de Mario Goxe. El alemán firmó por dos temporadas con el club holandés. Por otro lado, Alianza Lima anunció a su nuevo embajador. La dirigencia del club íntimo no sólo piensa en fútbol, también en aportar a la sociedad y en ese sentido acaba de sumar a Walter Hoyarse como embajador para la promoción de valores positivos en la hinchada victoriana. El club Colo Colo tiene nuevo técnico. A través de sus redes sociales anunció a Gustavo Quinteros como su nuevo estratega con la finalidad de recuperar terreno y luchar el título a fin de año. Y por último y no menos importante, la selección de Portugal y España igualaron sin goles en amistoso internacional. Bueno, si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós. Gracias. 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 Gracias.